Un sistema que defienda y obligue a todos los empleadores a pagar los mínimos y a no tener esta situación de irregularidad también al interior. Los temas de hacinamiento, como bien señala el diputado Winter, y las tomas de terreno. Hoy ya tenemos una gran población migrante en tomas de terreno esperando una solución habitacional y esto se sigue agravando. Entonces, a mí me parece que es bastante cuestionable la posición que toma el diputado Ramírez. Dicen, mira, con la presidenta Bachelet teníamos una explosión, pero regular. Hoy ya tenemos una explosión irregular, como si fuese algo positivo. Hoy día, efectivamente, lo que tenemos que hacer es una política en serio. Pero no solamente en torno a las fronteras, sino que pasa una vez que ya ingresó, como impedimos legalmente, y ahí está el legislador, que se le cobre abusivamente y que de verdad sea una competencia desigual para nuestros vecinos. Igual, bajo el gobierno de Bachelet se hizo negocio con la gente que venía. Se armaron aerolíneas. No habían coyotes a patapelar como en el norte, pero habían coyotes con carpetas amarillas. O sea, lo que ocurrió ahí es... La irregularidad, Julio César, es caldo de cultivo para mafias. Las mafias que vemos hoy día cruzando la frontera por el norte son mafias distintas, o quizás sean lo mismo que lo mandan en avión a los migrantes cristianos. Cuando hay estados fallidos, cuando tenemos una situación de desesperanza en la región, efectivamente va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. O sea, se planteó que post-estallido Chile casi se iban a ir todos, y hoy día lo que vemos, por ejemplo, y ustedes lo han cubierto a través del programa, son afuera de las embajadas gente buscando irse. Y han visto en la embajada de Venezuela, en la embajada de Bolivia, de Perú, y por el otro lado tenemos gente buscando una esperanza de una vida mejor, que es muy legítimo. Entonces, mientras se regula, y efectivamente yo soy partidario de dar espacios para el desarrollo y tener fronteras abiertas, pero ¿eso qué requiere? Impedir adentro que exista esta situación de vulnerabilidad y sin tener una capacidad de respuesta. Porque lo que percibe el vecino al final del día es cómo hay soluciones para ellos y no para nosotros. Eso origina odio, eso origina discriminaciones, eso es inaceptable. Pero no se necesita ponerse de acuerdo en ciertos estándares, es distinto tener una política de migración con un crecimiento del 10% que del 2%, es distinto tener una política de migración con sesantía al 20% que sesantía al 4%, no se necesita tener algunos estándares, ponernos de acuerdo todos, todos los partidos, el parlamento, los ciudadanos, en qué momento estamos mejor para tener cierta política migratoria que otra. Pablo, Guillermo, quedan con la palabra, volvemos de inmediato, se los prometo. Lo tiene la palabra, un minutito y después se la damos y vamos turnándonos. Perfecto. Yo quiero decir que mi experiencia con la inmigración ilegal también tuvo que ver con otros factores. En primer lugar, a los inmigrantes ilegales, los chilenos y también otros inmigrantes de su misma nacionalidad abusaban. Les vendían certificados ilegales de estudios que una vez que los pagaban después no les servían. La gente, chilenos y otros, los contrataban para trabajos sin ningún tipo de legalidad y les pagaban en forma pérrima. También chilenos y extranjeros les arrendaban en CITES lugares realmente deplorables a unos precios exorbitantes. Entonces, la inmigración ilegal tiene muchos problemas sociales. Por eso es importante saber quién llega, a qué trabajo, cómo llega, porque hay que acoger al forastero, pero hay que acogerlo bien. Y también porque yo vi muchos problemas con los chilenos, porque hoy día en la educación pública, en la salud pública y ahora más que nunca en el trabajo, con tres millones de desempleados, se va a generar un problema social. Acojamos al extranjero en forma legal, pero démosle que no sea un turismo social, sino un turismo con trabajo. Esa es mi llamada. Cortito, ¿qué pasa en Bitagura finalmente? ¿Va a poder competir o no? Mira, aquí se está todo decidiendo. Yo lo único que quiero es que se compita a través de primarias, porque no le podemos dar la espalda a los vecinos. Bitagura no es un feudo. Bitagura no tiene nombre de partido político. Bitagura es de los vecinos y tienen todo el derecho a elegir en las primarias a quien sea su próximo alcalde. Porque todos sabemos, lamentablemente, porque así es, pero hay mucha opción, de que quien sea elegido en las primarias entre Chilebópolis, la UDI o Renovación, tiene grandes posibilidades, no la única, pero grandes posibilidades de ser el alcalde de Bitagura a futuro. Entonces las primarias son, entre comillas, las reales elecciones de alcalde de la comuna. Gonzalo. Entonces tenemos que darle la posibilidad. Creamos en la democracia, creamos en la participación. Bueno, yo sé de qué se ríe tanto Gonzalo Winter cuando tienen el mismo problema en su sector respecto a las primarias también. No, 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 me reíste. No sé, porque se reía con risa socarrona y la verdad es que el mismo lío de primaria lo tiene en su sector. Pero como Gael ha hablado poco, le voy a dar la palabra a Gael respecto a las primarias también en el sector. Bueno, pero Gonzalo. Me reíste que dijo Chilebópolis, nada más. Ah, Chilebópolis, eso te dio risa. No pensando que el problema estaba durado. Pero nada más, pero algo que a mí también me gustaría. Ya. Gael, pero la verdad es que aquí toda la clase política de alguna manera ha salido trasquilada en su imagen con estos sectores. Acá hay un sector de la derecha, pero también un sector de la izquierda, el Frente Amplio, que se ha negado hasta el momento a una primaria que concita bastante amplitud, que va desde el Partido Comunista hasta la DC. Pero el Frente Amplio todavía está pensándolo. O sea, lo que hemos estado, yo sé que en el comunicado público tenemos varios problemas con los comunicados públicos. Tengo que partir reconociendo eso. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que sí tenemos que tener disposición de unidad y en eso estamos trabajando. Lo que nos interesa es que hayan ciertas condiciones mínimas. O sea, criterios que son de sentido común, no a la corrupción, no a los delincuentes vinculados con el narcotráfico en los municipios. Y también mínimos programáticos. Es lo que espera la gente, una unidad con contenido. Y eso es lo que queremos que se ponga por delante. Ahora bien, cuando uno dice sin corrupción, yo creo que ahí a lo mejor a Pablo Salaquet le aprieta el zapato. Pero bueno, yo creo que en todos lados tenemos que tener esos mínimos. No solamente es un tema de la oposición, acepto que también de todos los partidos políticos. O sea, si queremos realmente que nos caiga de la crisis de la ciudad. Pablo, ya le va a tocar que termine Yael y ahí tiene derecho a réplica. Pablo, un segundo. Pablo, que termine Yael y le damos de inmediato su derecho a réplica. Termina Yael entonces, Yael. Sí, a mí me parece que no podemos llevar candidaturas que hayan estado ligadas a los actos de corrupción. O sea, cuando vimos Sockimich, Penta, todos esos casos. Y ahora levantar candidaturas que provengan del cuestionamiento que ha hecho no solamente los partidos políticos. O sea, lo más importante es el cuestionamiento que tiene la sociedad sobre la política. Si nos queremos hacer cargo de la crisis de legitimidad que están viviendo las instituciones, partamos por ahí. A mí me parece que es un mínimo de sentido común. Que no solamente, de hecho, debería tener los partidos de la oposición, sino que también todos los partidos políticos. ¿Qué le parece, Pablo Salaquieta, emplazado directamente por sus procesos judiciales? Yo no sé si Yael es realmente jueza o alguien le ha dado esa potestad en la vida. Yo no te puedo decir que la pasaba muy duro, pero la justicia dejó muy declarado que aquí nunca hubo un ilícito. Pero si ella siente que es jueza o tiene derecho a juzgar a alguien. Yo nunca he juzgado a nadie en mi vida. Por el contrario, le ha pasado mal. Vuelvo con la frente en algo. En alto. Tengo una vocación de servicio desde los 17 años. He dado mucho en mi país. Pero si ella cree que tiene algún derecho a juzgar, bienvenido sea. A mí no me gusta juzgar a nadie, ni la trayectoria de ella, ni la trayectoria de nadie. Es decir, pero somos distintos. Porque yo la verdad es que creo que el que levanta la primera piedra comete un gran error. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, dale Gonzalo. Gonzalo Vinter y luego Ramírez. Quiero secundar lo que plantea Gael y decir dos ideas. Yo estoy por la unidad contra las ideas de la derecha y eso no se aplica en todas las comunas, en todos los territorios y en todas las regiones de la misma forma. Entonces, por ejemplo, yo quiero declarar que el Frente Amplio diga, ¿sabe qué? En la comuna de Recoleta nuestro candidato es Daniel Jaue. Eso no es una cocina. No es un pacto a espaldas de la ciudadanía. Es que, sinceramente, respaldamos a Daniel Jaue. Y que en otra comuna, otro alcalde ligado a la exconsertación, yo le diga, ¿sabe qué? Aquí yo no veo una diferencia sustantiva con respecto a las ideas que supuestamente queremos derrotar. Es un acto de seriedad y de coherencia con nuestras propias actitudes. Y con respecto a lo que dice Pablo Salaquet, decir que tenga igual cuidado con lo que plantea, porque él sí tiene un tejado de vidrio, hizo boletas falsas para Pente, para SQM, no llegó a juicio, hubo una suspensión condicional del procedimiento y él tuvo que pagar 40 millones por esta situación. Entonces, así como que quedó completamente acreditado que nunca había ilícito, me parece una declaración bien mencionada. Guillermo Ramírez, por favor, nos van a sacar del aire. Guillermo Ramírez, nos van a sacar del aire por la franja que no ve nadie. Según la encuesta por su ciudadano, no mía. Guillermo, por favor. La Gael, la diputada Gael Yomans y Gonzalo Vinter tiran la pelota para el córner. No tienen una buena explicación de por qué no tienen primaria. La Gael dice, para mí es de sentido común que hay ciertas personas que no... Gonzalo, no te interrumpí. Para mí es de sentido común que ciertas personas no pueden ser candidatos. Bueno, si es de sentido común, lleven a ese candidato a primaria y como es de sentido común, ese candidato va a perder la primaria. Lo que pasa es que si un sector político tiene verdadera vocación de participación, tiene que demostrarlo en los hechos. Y la izquierda no está a primaria en la última presidencial, y no está a primaria ahora, y nosotros. Y si le damos cierta de cierta primaria, porque nosotros tenemos vocación democrática... Nos van a sacar de la...